Esta es la desgracia tan grande, que vivieron unos amigos, pues compraron un cantarito de tequila, les costó más de 5 mil pesos, sin embargo, tuvo un triste final. A través de un video viralizado en TikTok, un usuario compartió muy felizmente su cantarito de 35 litros, que les costó 5 mil 500 pesos exactamente. Los amigos, nunca pensaron qué es lo que les iba a pasar con su cantarito de 35 litros que se compraron en las tierras de tequila. A través de un video en TikTok, y con el clásico audio de, oh no, el usuario quería presumir parte de su cantarito en la red social, pero no esperaba tener ese final. Al compartir como el preparador oficial, prepara la bebida de los dioses, el cantarito mega estaba a punto de ser entregado a los dueños, el preparador ya hasta había agarrado los cantaritos individuales, cuando de pronto se tronó. Y aunque no hay video de una segunda parte, el triste comprador que vivió la mala experiencia, reveló que fue culpa del vendedor que se rompiera. Señaló que como aún no se los entregaban, este tuvo que repetir el cantarito de 35 litros y claro, no tuvieron que pagar el que se rompió. Nada más así rápido, también estoy leyendo mucho este comentario, si nos cobraron, si no nos cobraron este, pues afortunadamente como puso otra chava, no lo habíamos agarrado, no lo habíamos tocado, todavía no acaban de prepararlo, entonces este nos salió gratis, por decirlo así, y nos hicieron otro. Muchos están comentando también que qué pasó después de que se cayó, por qué corté, pues porque le cayó todo el pinche cantarito a mi teléfono, todos los que estábamos grabando se cortó todo, o sea, unos hasta le explotó el teléfono, una chava perdió un brazo, otra una pierna, por eso se cortó. Bueno, para darles un poco de contexto de lo que pasó, fuimos a Tequila, nos llevaron estos cantaritos ya cuando íbamos de salida, y nos cooperamos entre pues un montón de personas para comprar este cantarito de 35 litros. Nos dijeron que era de 35 litros, que tenía 3 botellas de un tequila que se llama Plata, creo que es Plata, el que se ve ahí en el video, en la parte final, y eran 3 botellas de esas, y por lo demás era puro jugo de limón, toronja, jugo de naranja, y pues su respectivo Squirt. Nos dieron, nos cobraron 5,500 pesos para poder entrar, no podías entrar si no pagabas, primero, nos hicieron el cantarito, y pues pasó esto. Nos habían dicho también que este chavo pues después de, bueno, yo no me fijé la verdad, pero después de esto nos comentaron que tuvo un problema destapando otra botella y también se le rompió, entonces ya no sé si fue problema del chavo, o fue problema de, no sé, no sé qué pasó, la verdad. Pero nos hicieron otro, nos hicieron otro, sí, nos dieron otro.